¡Muy buenas noches! ¡Qué rico de saludar los 9 de octubre, aunque ustedes no lo crean! Y hoy venimos con un invitado maravilloso aquí en la sala de Laura Acuña Que nos va a poner a cantar, porque estoy segura de que ustedes, que están ahí sentaditos Han cantado a grito herido todas sus canciones en algún momento de la vida Cris, bienvenida, buenas noches ¡Hola Lau! ¡Qué emoción, qué felicidad de estar aquí, de estar este mes, este 9 de octubre con ustedes! Un domingo espectacular Es que la música de hoy está, mejor dicho, muchas emociones Yo voy a decir una cosa, has cantado cancioncitas de nuestro artista en algún momento de la vida Si usted está entusado, este programa no es para usted Este programa no es para usted, no lo vea No me gusta Vaya, tómese una agüita valeriana y a dormir ¿Cómo así? ¿Por qué no le gusta? Porque mi esposa se va a enamorar de él ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Y las esposas se un montón Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a ¡Juan Fernando Velasco! De todo lo que tú has cantado y en todas partes donde has cantado, Juan Fernando Este va a ser el sitio donde más vamos a entonar tus canciones Porque es que acá hay más de uno entusado ¿Ah, sí? Sí, más de uno entusado No, pero está muy bien, el consejo que tú haces es el correcto Hay gente que me dice, no, es que sus canciones para la tusa Les digo, no, 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 todo lo contrario Si tú estás en una tusa, yo te recomiendo que no escuches mi música Porque si no, eso es como ponerle más, no, el dedo en la llaga Sí, ponte a oír reggaetón No sé, la sopa de caracol Algo que te saque, ¿no? del momento La lámpara Exacto, eso, eso Juan Fernando, bienvenido, bienvenido a la sala de Laura Cuña Que es tu casa, qué rico tenerte aquí Ya te habíamos visto hace muy poquito en La Voz Kids Con nuestra amiguísima Arely Senado Que también además es amiga de la casa Y bienvenido a Colombia Pues muchas gracias Gracias, yo, como tú dijiste, ahorita me decías Pero si ya vivo en Colombia Parece porque pues este álbum que se llama Popular Que mezcla el pop con lo popular Que lo hice a manera de homenaje a Colombia Para devolverle algo del cariño que me han dado Pues me ha traído muchísimas sorpresas Ha tenido una inmensa aceptación Y pues si a mí me requieren y me llaman y me invitan Pues yo corro a Colombia Y por eso hemos estado tan seguido Estamos, como saben, además A las puertas del Popular Tour Ya lo saben Ya mismo me mudo Directamente ya mismo me mudo Porque esto de ir y volver Ah, no, no, aguanta Aquí bienvenido Acá te recibimos felices Ve, Juan Fernando ¿Por qué la música popular? Digamos que Colombia es un exponente De grandes géneros musicales No solamente el popular Que es muy fuerte ¿Pero por qué ese? ¿Por qué te decidiste por ese? Porque es cercano a mi música Lo popular finalmente Es un género en donde hay canciones de mucho sentimiento De letras cuidadas De armonías De instrumentos en vivo La guitarra, la vigüela El requinto Y todo eso es parte de mi música O sea, canciones mías como Para que no me olvides O Déjame O todos los pasillos que yo he grabado En mi vida pues Es muy cercano Y si bien yo Nunca había grabado en popular Con este álbum Pues empezamos a trabajarlo E inmediatamente sentí la conexión Nunca me sentí como raro Tú sabes que cuando uno explora nuevos ritmos A veces es como que Pues no, esto no es para mí Yo no No te sientes tan cómodo Sí, no te sientes tan cómodo Pero con esto me sentí Pero como pez en el agua Era como ponerle otro vestido A tus canciones de siempre A tus canciones consentidas ¿Con quién comenzaste como a arriesgarte? Ahora Lau mencionaba A Arelis Que la vimos en La Voz Quítes contigo No, y la canción es Mejor dicho Eso salió divino además Gracias ¿Con quién te arriesgaste a hacerlo primero Y decir bueno Como que le voy a quitar este trajecito Y le pongo este otro ¿Con quién ensayaste? ¿O por qué? Pues la verdad es que Yo le conté la idea A Johan Usuga Que es el productor del álbum Colombiano Talentosísimo Y querido amigo Y él me mandó un par de temas Y yo dije no, no, no Hagamos un álbum completo Porque la idea era hacer dos temas ¿No? De mis canciones más conocidas Le dije hagamos un álbum completo Invitemos A grandes exponentes del género Y es así como Pues en el álbum está Areli Senao Jess Uribe Paola Jara Marbel Pipe Bueno Silvestre Rangón Alzate Espinosa Paz de México Y Ana Bárbara O sea Están todos Oye El proceso de llamarlos Y decirles Ven ¿Cómo estás? Juan Fernando Velasco Mucho gusto Quiero hacer Quiero hacer Pues De mucho cariño Y Y dije bueno Vamos a preguntarles A ver que No, no No pierdo nada No, pierdo No, este Pero tú sabes Lorita Que mis canciones Por suerte Pues ocupan un lugar Ahí en el corazón De los colombianos Y Y no es simplemente Un álbum inédito Tal vez si este era un álbum De canciones inéditas Era mucho más complicado Acceder a estos artistas Pero cuando No sé Le decía Arelis Quieres participar Y dices Si me gusta Dicen ¿No? Es una canción importante Para mí me gusta Quiero cantar esa canción ¿No? Entonces Te pidieron canciones además O sea Fueron como que Yo quiero esta Para mí esta Exacto Yo a mí me gustaría esta O qué te parece esta O tal otra También a Marbé Le di un par de opciones Y Marbé le escogió Déjame porque Bueno En algún momento Ya les contará su historia Porque es muy personal Con respecto a esa canción Pero Y claro Eso ayudó A que podamos acceder A estos artistas Extraordinarios Que han sido parte De NAL Juan Fernando De verdad que es un Es un goce Y es un deleite Poder hacer música Que es lo que te gusta Hacer a ti en la vida Y poderle poner Varios vestidos Como decía Como decía Cris Yo creo que cuando Cuando un artista Logra eso Yo creo que ya 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 O sea Ya se puede Ya Tú puedes De aquí en adelante De verdad Hacerlo en salsa Hacerlo en merengue Yo que sé En cualquier género En el que te sientas cómodo Claro Digamos que esa versatilidad No es tan fácil Claro La clave está en eso En que uno se sienta cómodo Que sea una propuesta honesta Que no digan Bueno De repente se puso de moda No sé El merengue Y yo ahora Todas mis canciones En merengue Y salgo yo ahí Bailando No encaja No empata Pero aquí me siento Absolutamente cómodo Con la propuesta Y además Es algo que va a seguir sucediendo Ya está sucediendo Y yo Van a ver Aguro Que muchos Artistas del pop Se van a ir acercando Cada vez más Al popular Porque el popular Está en ascenso Y es como una alternativa Al reggaetón Y lo urbano Lo popular Se presenta Como esa alternativa Para el tipo de canciones Que hacemos Quienes venimos del pop Es que la gente joven Ahora escucha estas canciones Que antes era lo que hablábamos El otro día Como de los papás Juan pero tú te sorprendiste Con la respuesta De los artistas Que conocían tus canciones Tú no esperabas De verdad que las conocieran Vi la entrevista Con Espinosa Paz La charla tuya Con Espinosa Y él te decía Maestro Y tú como que Yo como así Como que todavía no se creía Que escucharan tus canciones Que las conocieran Sí bueno Lo que pasa es que uno Mira las canciones Uno las compone En la intimidad Del hogar O del estudio Que se yo Después la lanza Sí ves las listas Son exitosas Etcétera Pero no te imaginas El impacto Que tiene En la vida De la gente ¿No? Y las historias Que se construyen A partir de estas canciones Y pues yo Me imaginaba Que podían conocer Mis canciones Pero de verdad Que Colombia Ha sido un país Que se ha Apropiado De mis canciones Que las ha hecho Suyas Que las ha hecho Parte de su cotidianidad Y por eso yo veo Peladitos Jovencitos Que conocen Que cantan Como ustedes Mujeres ¿No? En sus En sus Mi tuenis Este Obviamente Pero por Dios Las cantamos Y nos encantan Que Y hasta más jóvenes Que ustedes Imagínense Que cantan ¿No? Jovencitos De 16 18 años Que no Ni siquiera nacían Cuando salió Chao Lola Ni te digo Para que no me olvides No es que estamos Muy jovencitos Estamos muy chiquitos Definitivamente El tiempo Es una mentira Bueno Voy a contarles Que Si ustedes Por ejemplo En este momento Están pensando En cambiar algún espacio De la casa Cris En Easy Están a súper precios Las pinturas Ustedes no saben Lo que hace En un espacio Por ejemplo Cambiarle el color A una sola pared Es impresionante Porque Le da Un ambiente Especial Le da Un ambiente Nuevo O sea A veces uno dice No quiero remodelar Pero es que eso es carísimo Y me sale por un ojo Pero resulta que no Resulta que no es tanta cosa Son detalles Son cosas claves Como eso Por ejemplo Cambiar el color de la pared Y ya Pues aprovechen Porque en Easy Y en Easy.com.co Van a encontrar unos súper precios En pinturas Así es que si quieren cambiar Algún espacio de la casa Si quieren de pronto Echarle una pintadita a la casa Antes de que se acabe este año Pues aprovechen Para comprarla A un súper precio Pero ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? En Easy ¿Dónde más? En Easy Yo sí tengo que hacer Un reclamo públicamente ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pero es que toca Toca porque es que ¿Cómo no? ¿Cómo así? Juan Fernando Velasco Nos dejó abandonados Un montón de tiempo Con la música O sea, él se perdió Juan Fernando era Mejor dicho Y uno lo oía Uno, como decía Jota Uno abría la llave De la ducha Y salía una canción De Juan Fernando Velasco Y de pronto Ya no apareció más Y se fue Y Juan Fernando ¿Qué es de la vida? No, nadie sabía ¿Dónde estuviste? ¿Por qué nos abandonaste Tanto tiempo? No los abandoné Primero que les dejé Mis canciones Sí, pero no necesitábamos Nuevas Necesitábamos renovar Ese repertorio Sí, sí, sí Bueno, primero Hay que reconocer Que el pop Perdió espacio ¿No? Perdió terreno Y yo pues Hice un par de canciones pop Que las lanzamos Pero en el mar De lo urbano Y el reggaetón Que casi que Empujó todo hacia afuera Casi no Al menos aquí en Colombia No tuvieron mayor repercusión Segundo Debo decir Que hice dos álbumes De pasillos De música tradicional ecuatoriana Y me concentré En eso durante seis años De mi vida A recuperar Los ritmos tradicionales De mi país Sobre todo Para las nuevas generaciones Tercero Soy presidente De la sociedad De autores del Ecuador Y eso me fue llevando A que me El presidente Moreno De mi país Me pida ser Ministro de Cultura Entonces fui Ministro de Cultura Y Patrimonio De mi país Durante casi dos años Después vino La pandemia Ahí sí Yo no tengo nada que ver Eso sí no fue culpa mía Eso no tenía Y después vino Popular Así que Aquí estoy de vuelta Estás de vuelta O sea Te dedicaste un poco De tiempo a la política ¿Cierto? ¿Tú te lanzaste Presidente a tu país? Sí ¿O no? Sí Cuando terminó El periodo Las proyecciones Hacían pensar Que es un tema político Mi periodo De mi periodo Como ministro Y volver a la música Me extendí un poco más Pero finalmente Cuando terminé eso Descansé Y yo no siento Que es que me metí De político Yo lo veo Como el servicio público O sea Yo lo que hice Fue entregar mi tiempo Mi esfuerzo Mi tiempo Con mi familia Un sacrificio En todos los sentidos Para trabajar Por los demás Para devolverle un poco A mi país Que me ha dado Tanto ¿No? Lamentablemente Siempre se cruza Con lo político Que es tan terrible Que no debería ser así Pero bueno Pero la buena noticia Es que hoy me siento Feliz De poder volver A la música Nunca pensé En desprenderme De este camino Pensé que me estaba Desviando un poco Más largamente Pero no Aquí estoy He trabajado el último año Y pico En este álbum Y estoy muy contento De ver El resultado Y el recibimiento Que está teniendo Juan Pedro La política Yo solo tengo una cosa Que decir Y es que Una persona Que tenga Esa necesidad De servicio Y decida Valientemente Meterse en ese camino Que indiscutiblemente Indudablemente Pues tiene que ver Con la política De verdad Se merece todos los aplausos Porque eso no es fácil Y no es fácil además Lidiar con todo Lo que eso lleva A eso Mejor dicho También quisiéramos Hacer mucho Pero eso es de valiente No es fácil De verdad De verdad Fue muy muy difícil Y eres muy valiente Muchas gracias Y eres muy valiente Pero la política Es difícil Como lo estamos hablando acá Pero tú te arriesgaste A dar otro paso Después de eso Bueno No Finalmente eligieron Otro candidato Y esto Pero Después de haberlo Experimentado Tal vez después Te volverían a tentar Con una propuesta O definitivamente O ya chuleado Ya Política Check Política check Exactamente Exactamente Eso es lo que pasa Que no es que me tentaron Porque no es una visión personal Que yo tuviera Más bien Es como que La circunstancia La circunstancia Hacía parecer Que yo tenía que asumir Ese rol Porque no había otro camino Es como cuando Es una oportunidad Estás Caminando Y ves que alguien Se cae en el río Tras de una Sí, claro Y dices Bueno, me tengo que lanzar yo Porque No hay nadie más No hay nadie más Y te lanzas Un poco Esa fue la decisión Sobre todo con la candidatura Con lo de ministro Es un poco más pensado Eso fue Una etapa dura Compleja De mucho trabajo Pero de grandes resultados También Para el arte Y la cultura de mi país Oye, quiero preguntarte eso Hagamos un stop ahí ¿Qué lograste hacer? ¿Qué te dejaron hacer? Bueno Sobre todo Cambiamos la estructura Y espero no aburrirlos con esto Pero en general Todo el tema del arte Del entretenimiento De la cultura En mi país Todavía no en Colombia Colombia estaba Un poco más avanzada en eso Se veía Como una actividad No económica Y lo que hicimos nosotros Fue cambiar la lógica Y plantear que Todas las actividades Artísticas Y culturales Pertenecen a un sector Económico Productivo Y que deben ser Tomados de esa manera Y creo que necesitan Son incentivos No simplemente Bueno, cuánta plata Por el amor al arte Y ya O regalemos una plata Por aquí Financiamos esto Etcétera Entonces, por ejemplo Le quitamos el impuesto Al valor agregado El IVA A todos los servicios Artísticos y culturales ¡Ah, qué bueno! Eso es un súper logro ¡Otra vez! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! Y no podríamos Dar una charlita A gente que uno conoce Por ahí Que pronto No sé Pronto sirven Algunas ideas Ese tipo de cosas Por ejemplo Que yo creo más En los incentivos Que en lo punitivo Entonces Logramos que Cualquier emprendimiento Por ejemplo Este hermosísimo estudio Que tienen ustedes En Ecuador Como es un nuevo emprendimiento No pague impuestos Durante cinco años ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¿Qué tan difícil será ¿Qué tan difícil será? ¿Qué tan difícil será colombianas? ¿Qué tan difícil será? No sé Y metémonos una conferencia Una charla amigable Para que la gente Oiga todo lo que hizo Allá en Ecuador Y pues lo ponga en práctica ¿Qué más hiciste? Bueno Logramos también Que cuando Esto es muy parecido A lo que tiene Colombia Que cuando se auspician Proyectos de arte y de cultura Se pueden descontar De los impuestos Entonces Eso hace que sea Atractivo invertir Entonces si yo Por ejemplo Me quiero cambiar Las pinturas de la casa Ya vi que tengo que ir ¿A dónde era? Ahí sí Ahí sí Entonces ESE como está invirtiendo En un proyecto De arte y cultura Que es este programa Entonces Lo que paga En publicidad Tiene posibilidades De descontarse Lo que necesitamos Es un ministro de cultura Como Fernando aquí Exactamente Que tenga la cédula Colombiana Ya que es un hijo adoptivo Es hijo adoptivo ¿Tiene cédula colombiana ¿Tú? No No, no, no Lo que digo es que Necesitamos que tenga La cédula colombiana Para nosotros poderle votar Elegirlo y todo La nacionalidad Sí, la nacionalidad Pero tú eres un hijo adoptivo No, pero creo que ni siquiera Podrías pedirla ¿Sabes? Sí Tiene que ser nacido colombiano Sí Usted sabe que La constitución uno la conoce Eso no pasará Joder, pero eso no va a pasar No, no Es que la verdad Es que Pero mira Tienes muchos talentos ¿Habrá algún talento Que no conozcamos todavía? Ah, no sé Modestia aparte O sea Hablar de uno es horrible Pero no sé Por allá me pueden Fútbolista Le gusta el fútbol También es fútbolista Ay Sí Y me dijeron Que matemático Yo soy hincha Del Deportivo Quito Del Deportivo Quito Ya les vi la cara Para que vean Para no herir susceptibilidades No vamos a entrar en esos temas difíciles Por favor Oye Oye ¿Y de qué juegas? ¿En qué posición? ¿En qué? ¿Cómo dices eso? ¿En qué? En qué puesto ¿En qué puesto? ¿En qué posición? Depende Si es así un fútbol entre amigos Me voy adelante Armo Pero en general juego a la derecha ¿En parte del arco? Sí Recobe la bola Oye Juan Fernando También sé que eres buenísimo con los números ¿Tú intentaste estudiar economía? Sí ¿En ese momento? No, no Yo estudié economía No terminé ¿Pero hiciste qué? ¿Dos semestres? Hice cinco semestres ¿Cinco semestres? Sí Y de ahí hice un año y medio de comunicaciones Como tratando de irme en contra de lo que el cuerpo me pedía Que era hacer músico Y yo decía No, no, no Esa vaina me voy a morir de hambre ¿Por qué pisaste tantos terrenos antes de decidirte por la música? Yo creo que por la inseguridad que me producía el hecho de dedicarme a la música O sea En Ecuador en esa época O sea Si hoy la industria todavía es incipiente La industria musical o del entretenimiento en ese momento no existía Entonces pensar en la música como una profesión no entraba Aparte toda mi familia, intelectuales, académicos, etcétera Yo decía, no, pues lo que yo conozco es esto Me tengo que ir por este lado Pero por suerte después de intentar en economía Me pasé a comunicaciones Hubo un momento en el cual dije Estoy pensando mal las cosas Lo que más me gusta en la vida Es la música Y tengo que dedicarme a esto para ser feliz O sea A mí me gusta rescatar siempre estas historias Porque hay muchos papás que de pronto son muy exigentes con sus hijos ¿Sabes? Y claro, ese mío también es válido Y uno quisiera que a sus hijos les fuera bien en lo que hagan Y uno quisiera como que en su cabeza tuvieran algo sólido ¿Sabes? Si en la cabeza es como ten algo sólido Pues porque tiene que vivir de algo este muchacho Pero me gusta rescatar estas historias Porque uno va a ser bueno en lo que más le guste hacer Y si uno es bueno en lo que le gusta hacer Si uno es bueno, le va bien Es así de sencillo Y eres feliz Y aparte puedes vivir de lo que sea Yo les digo a los jovencitos Mira, dedícate a lo que te apasiona Porque vas a ser el mejor en eso No, es que a mí me encanta la patineta Bueno, listo Skater profesionales Hay skaters profesionales que tienen auspicios Que viven excelentes Son millonarios, etcétera Lo que a ti te guste Y a veces la vida te va llevando Me gusta el fútbol Me encanta el fútbol Pero no soy tan bueno Bueno, de repente Combinas con comunicación Y terminas siendo periodista deportivo Como mi esposo O psicólogo deportivo Qué sé yo No importa Pero tienes que guiarte por lo que te apasiona Juan, pero yo tengo la siguiente pregunta Lau Y es con esa inseguridad Tú por fin te decides por la música Y dices, bueno, esto es lo mío Y te invitan unos amigos A ser parte de una banda de rock Cuando a uno el hijo le dice Como que yo quiero ser rockero Uno se imagina Mira la cara de Laura No, no, no Una chaquella Un tatuaje Y el estruendo No sé qué ¿Qué pasó en tu casa? Cuando tú sales con que no yo quiero rockero Tengo unos tatuajes de unas zonas Que no les puedo mostrar Vamos a mostrar las fotos No se puede en vivo Porque eso no es para todo el mundo Como así Tampoco así No, mentira Nunca me he hecho un tatuaje Pero este No, claro Fíjate que en mi casa me decían Dale ¿En serio? ¿Te gusta la música? Bueno, dale Pero estudia Entonces estudia Y yo No, es que la música no se estudia O sea, el que se negaba era estudia Pensé que era en tu casa No, no, no Yo me negaba Yo era el que decía No, no, no Yo no voy a vivir de eso No, no Mi mamá me decía Pero estudia música Ay, Dios Y yo No, es que mamá La música no se estudia La música se siente Empírico Estaba equivocadísimo Pero Claro Ellos me incentivaban Y me empujaban Era yo el que estaba Más bien Inseguro Tengo con eso ¿Y qué hacías en esa banda de rock? Imagínatelo La guitarra Cantaba Cantaba porque componía Porque no me dejaban cantar ¿Por qué? El vocalista era Felipe Que es mi amigo hermano de toda la vida Y sus otros dos hermanos eran parte de la banda Y Felipe era el que cantaba Y yo cantaba muy mal Entonces Era así como que No, no, no Cantabas mal que rock No, no, no Todo Empecé a A componer canciones Y yo decía Bueno, pero esta canción La tengo que cantar yo Porque yo la compuse Es mía Nadie la siente como yo Entonces Que me Ay, pero si cantas horrible No te creo que cantaras horrible Uno no puede mejorar de esa manera No puede ser Tarjetitas fue la primera El primer gran éxito que tuvimos en la banda Y yo la compuse Entonces Nos fregamos Hay que dejarlo cantar Porque Compuso el hit Entonces yo cantaba tarjetitas Y Felipe seguía cantando el resto de canciones Y ahí me fui ganando cada vez más espacios Para cantar mis canciones Porque ya las componía Y se iban volviendo también exitosas Hasta que un momento me hice solista Y pues ya empecé a hacer mis canciones Y a cantarlas Pero entonces tú eres roquero O sea, a ti te gusta el rock Claro, a mí me gusta el rock por supuesto Oye ¿Y en qué momento empezaste según tú a cantar bien? Porque pues entonces estoy perdidísima Yo creo que para el 2025 Me he propuesto empezar a cantar bien Ay, o Fernando no inventes Tienes una voz divina Pero además el color de la voz es súper lindo O sea Sí, bueno Mira, en la voz En cantar hay muchas cosas Un buen cantante, por ejemplo En términos técnicos Es alguien que posiciona Que imposa bien la voz Que la posiciona bien Que afina Que la controla Etcétera Ahora Tú cuando una canción Te conecta No te importa Si cantó excelente Bien Tú la oyes Y conectas Y conectas Hay voces que conectan Son las emociones Sí Tú a veces oyes Un cantante extraordinario Que cante Pero no emociona Ni a la mamá ¿No? Y otros Que se yo Como Fito Que tú lo oyes cantar Y te llega a los huesos Y no es un gran cantante O sea, no tiene una gran voz Si, no es Adel O sea, no es que uno diga Uy Etcétera Entonces Yo lo que tengo Es la capacidad De conectar con mi voz Esos sentimientos De la gente Y finalmente Pues en términos musicales De eso Me hace un Un buen músico ¿No? Pero no es que soy No tengo una Una estructura vocal Extraordinaria Y por eso canto Silvestre Dancón Por ejemplo Canto increíble ¿No? Tiene una capacidad vocal Increíble Yo no tengo eso Ay, a mí me parece que sí A mí no estoy de acuerdo Gracias Yo no estoy de acuerdo Me parece que sí Porque además Lo que te decía El color de voz Es súper lindo Además No sé Es que ni siquiera Sé cómo escribirla Gracias Juan ¿En qué momento de la vida Tú haces estas canciones Que tienen 20 años Y que lo que decíamos Al principio Es como que son Cortavenas Tú que estabas pasando En tu vida Para hacer este Pues este tipo de canciones Que estaban Que tienen tanto sentimiento Ahí Y pues como nostálgicas Pues yo Compongo de lo que siento Se me hace muy difícil Componer de algo Que no he vivido Y eso es Que quiero saber Más o menos En tus hados Y señores Escribí Todo lo que escribí Y claro Son compuestas En un periodo largo De tiempo Las canciones Desde las que Conocen de Mías de solistas Son en un periodo Entre unos 10 años Más o menos Y pues sí Yo en ese momento Pues a mí A veces me cuesta Decir Cara a cara Lo que siento Y entonces Pues recurro A la composición Para sacar Eso que llevo Dentro Como un proceso De psicoanálisis Pura terapia Ajá Pura terapia Y pues Después de eso Se convierte En canciones Algunas son Algunas hacen Más concesiones En la letra Que otras Así como que Bueno Esto no lo voy a decir De esta manera Porque se va a oír feo Y otras Son Absolutamente Honestas Por ejemplo Chao Lola Es una canción Absolutamente honesta Que no tiene Ninguna concesión Con nadie La disquera Cuando sacamos Esa canción Me decía Oye Tal vez Si buscas No sé Alguna cosa distinta A lo del espagueti Porque está muy feo Eso que digas Del espagueti Entonces yo lo busqué Y dije O sea No Es eso Es del espagueti Que yo cocino Ese es un talento Oculto que tengo Hago un muy buen espagueti Con salsa Ay Dios mío Pero nosotros Con esta cocina Aquí desperdiciam Y así que Hablaba de ese momento Del espagueti Y la conversación Después Así que La dejé Como me dijeron Bueno déjala igual Como no va a pegar No es una canción Muy extraña No Este Si si no Está bien Es como Así una licencia Que me dieron a mí Después se convirtió En una canción Pues Muy exitosa Muy exitosa Es la más exitosa Bueno acá Vamos a recordar Varias canciones De Juan Fernando Velasco Pero hablando de comida Porque te dijeron comida Sí Bueno Pues si todavía No han hecho mercado Mis amores Les quiero decir Que en tiendas Jumbo Encuentran de todo Lo que necesitan Para su casa Además Porque tienen una sección Por ejemplo Una sección Cita especial De vinos Ay que delicia Que hace poco Estuvimos en el lanzamiento De esos vinos Y esa charcutería De Jumbo Que es una cosa espectacular ¿A ti te gusta? ¿Te gustan unos vinitos De vez en cuando? Ay Pues mijiticos Les quiero decir Que si les gusta un vinito Si tienen por ahí Un date Si les gusta Estar en familia Y disfrutar De un buen vino En Jumbo En Jumbo Y encuentran Una vinoteca Esta es mía Ahí dice Laura Acuña Para compartir Dice Pero 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 Las voy a compartir ¡Eso! 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 La selección de vinos Muy amplia Así es que Allá van a encontrar Realmente Lo que necesitan Para pasar Un rato Delicioso ¡Eso! Por favor Acá les trajo Acá les trajo Les trajo Para compartir Juan Fernando Cuando Me parece Que acá hay necesidad De conformar Un sindicato ¿Eh? ¡Sí! ¡No! No sé No sé Pero me dio así La impresión Yo es que voy a compartir El vino Porque eres así Yo no soprecieron Nada Solo lo mostraron Pero ahorita Es que son las 7 De la noche Domingo Mentira Son las 7 y media Domingo Ustedes ¿Qué? ¿No van a trabajar Mañana o qué? No Pero una copa No las da la noche Oigan a Cristina ¿Quién la ves? Una copita Ay qué rico Brindamos con Juan Bueno está bien Ahorita sacamos Las copas de cristal Y le hacemos pues Ya que Ya entramos en gastos Ya con el vino acá Con Juan Fernando Aquí de visita Como no Oigan Juan Fernando Cuando tú echas Un poquitico Esa película Para atrás De todo lo que ha pasado Contigo En esta carrera Que como tú bien dices No es fácil Es una carrera Donde hay que pedalear Bastante Donde hay momentos De pronto Donde uno se desanima O ustedes como artistas Se desaniman Porque bueno Hay muchas cosas alrededor Que no dejan Simplemente que el talento brille Hay que Hay que lidiar con otras cosas Cuando tú echas para atrás Y tú ves Todo eso que Que sucede ¿Qué le dirías A una persona Por ejemplo Ahorita que está luchándola Que está empezando Que Que quiere dedicarse a esto Que quiere vivir de esto Una persona como tú Maestro Como tú Como decía ahorita Cristina ¿Qué consejo? ¿Cuál sería tu consejo Para alguien que quiera Como Vivir de esto? El consejo que Siempre les doy A los A los chicos Que están Iniciando la carrera Es que No se dejen Obnubilar Por el deseo De la fama O del dinero Porque si el objetivo Es ser famoso O ganar dinero Pues No Hay momentos En los cuales Eso Mengua ¿No? La motivación Tiene que ser El amor a la música La fama Y el dinero Eventualmente Llegarán O no Y a veces Llegan Y se van Y vuelven Etcétera Pero el amor Por la música Es lo que uno Le sostiene Esa sensación Que uno tiene Cuando está Compotiendo una canción Y logra encontrar La palabra correcta El acorde La melodía Cuando va al estudio Y empieza a sonar La emoción De un en vivo De que la gente Cante tus canciones La conexión Que se da Cuando logras Algo hecho Con calidad Eso es lo que debe Ser el motor Y Y claro Esta es una carrera De largo aliento ¿No? Este Tú lo sabes Perfectamente Tú también Cris En la música O en el entretenimiento Es fácil llegar O bueno No es fácil Pero puedes tener Un fogonazo Y llegas Pero fíjate Que yo Vengo Veintipico de años Y sigo viéndolas A ustedes ¿Verdad? Y eso es lo complicado Estar Hoy aquí para mí Hablando de un nuevo disco De una nueva gira Reinventarse Reacomodarse Y seguir vigente Eso requiere de mucho trabajo Y eso es lo más complicado Juan Con esa buena vibra De la música popular Tú eres un hombre muy talentoso Eres productor Compositor Músico Cantante Bueno Mejor dicho Todos los títulos En esta carrera Ustedes hacen cosas A la vez Gente tan talentosa Como tú Hace cosas a la vez Tú estás viviendo Un momento de la vida Muy distinto Al que hablábamos ahorita Cuando escribiste Chao Lola Y esto Estás componiendo Tienes otro tipo de canciones Aprovechando la buena vibra De la música popular De hecho sí Hicimos una canción Con Pipe Bueno Para este álbum La hicimos juntos Fue arriesgado Porque le dije Pipe Te animas a cantar Una canción En el álbum Me dijo De una Pero hagamos Una canción nueva Y yo Bueno Una canción nueva No es tan fácil Sí Que no era lo que tú Tenías previsto Te puede ir muy mal Puedes llegar Donde una persona Que tiene una Visión estética Muy distinta Entonces le dije De una Entonces nos vemos Ya listo Nos vemos en Bogotá A las 4 de la tarde Componemos la canción Y la grabamos ahí mismo Bueno listo Llegamos Y compusimos La canción Que se llama Tus besos Y que tiene otra onda Está disponible En plataformas No la hemos hecho todavía La vamos a lanzar Va a tener su video Pero pues ya La guitarra por favor Por acá está Y habla de otros temas Habla de otros temas Y tiene la onda De lo popular Uy no Pero eso sí Esa bomba Cómo me tiras Esa bomba así Espérate que aquí está La guitarra Cómo me tiras Esa bomba Así O sea Hay canción nueva Con Pipe Bueno todavía No la hemos lanzado Pero más o menos Tienes fecha De lanzamiento O algo así De esa La verdad es que Tenemos tantas Canciones maravillosas Y tantos artistas Participando Que es un problema Es un linda Problema Como dicen los argentinos Es un lindo chicharrón Resolver En qué momento Lanzamos Cuál No Porque decimos Bueno Está la de Está para que no me olvides Con Silvestre Pero está Nunca con Jesse Uribe Que todas Y tenemos La nueva de Pipe Bueno Que está Increíble La de Marbel Haciendo Déjame Es fabulosa O sea Es que ya existe ¿Cuál hacemos? O sea Miren Lo más importante Ahorita Es que ustedes No se pierdan Esta gira Que va a hacer Juan Fernando Velasco Aquí en Colombia ¿Dónde consiguen Las entradas? ¿A dónde nos metemos? ¿Qué hacemos? Aquí en Bogotá En tu boleta ¿Tenemos 10 boletas Para este programa? ¿Para los que están Viendo este programa? ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Nueve! Porque ya me quedo Muchachones Entonces Espere porque es que Me botaron muchas cosas Al tiempo Son 10 para Bogotá ¿Cierto? 10 solo para Bogotá 10 10 para Bogotá Entonces Porque este programa Lo ven en todas partes Entonces Primer requisito Estar en Bogotá Amigos Segundo Ser mayores de edad Creo 16 16 para arriba Y tercero Estén pendientes del chat Qué dicha que nos dijeron Ahorita Que nos acaba el programa Todavía Para entregar Esas 10 boletas Aquí Entonces ¿Cómo vamos a entregar eso? ¿Qué vamos a hacer? Que digan el nombre De la canción De Pipe Bueno ¿Cuáles 7 boletas? Son 10 No, nada No, no No vamos a hacer preguntas Escriban Escriban ahí Los que quieran ir Y ahí vamos a entregarlo Claro Son 10 boletas Dobles O 10 boletas Sencillas O sea Son 5 boletas dobles ¿Para quién? Tu boleta para Bogotá La etiquetera En Medellín Y Colboletos En Cali Bueno y ustedes sigan escribiendo Aquí en el chat En vivo Para que se lleven Esas 5 boletas dobles Y vayan a este súper concierto Porque además Vas a tener amigos En ese concierto Exactamente Vamos a tener Muchos invitados Y además de los invitados Anunciados Que ya los habrán visto Pues vamos a tener Sorpresas Apareciendo ese día Que estoy seguro No se las espera Ay Dios mío No Quiero, quiero, quiero Quiero Pero hablando de sorpresas A mí me gustaría Escuchar la canción Sí, podemos La de Pipe Bueno Entonces Pero es que El problema es que Si Pipe Se pierde Un pedacito No, no, no En volate Un pedacito No en volate, sí ¿Se puede más hacer un spoiler De la canción de Pipe o no? Les voy a quedar Un pedacito Eso Como para que Les quede la gana Y bueno Ahorita el 14 ya Me gusta despertar Sin madrugar Sin nada que especar Contarme unas cervezas En la mañana Ver Una linda mujer Los amigos y Esa es la parte de Pipe Los amigos y bebé Y ahí dice ¿Qué es lo que dice Pipe? ¡No, muy bien! No, muy bien Sí Me gusta vivir así Soltero y feliz Pero sueño estar contigo No voy a mentir ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es el ritmo popular! ¡Eso es el ritmo popular! ¡No, bien! ¡Eso es por aquí! ¡Eso es por aquí! No, ya Tú vas a cantarte Una cancioncita A ver, dime cuál La que tú quieras Tú mandas en este programa ¿En serio? ¿Pero así quieren una tristísima O una... Sí, sí Sí, sí Una tristísima O una no tan triste ¿Tristísima o no tan triste? Ay, pero ¿por qué estás entusado? ¡Qué pecado! ¿Quién está entusado? ¡Está entusado! ¿Quién está entusado? Bueno, vamos a dejar que Juan Fernando Piense en lo que nos va a regalar ahorita Un pedacito de sus canciones ¿Quién está entusado? Audi, pobre Audi Está entusado ¡Qué pecado! ¡Por favor! ¡Qué pecado! Pero el video sí Hay algo que está funcionando mal ahí Sí Nos entusados a abstenerse Por favor Y salir del estudio Yo les dije Y a dejarse de la cocina Por eso está llorando aquí Oigan, mientras Juan Fernando Velasco Piensa Juan Fer ¿Qué nos va a regalar aquí? Ahorita un pedacito De una de sus canciones tradicionales Que nos ha puesto a cantar Obviamente a todos Y que nos ha hecho vibrar Y que... ¡Ay, Dios mío! Y que nos ha hecho llorar Y que todo Les voy a contar una cosa Que también es muy importante Y es que Ustedes saben Que cuidar el planeta Es una tarea de todos Esto es una tarea en conjunto Es una tarea en sociedad Esto no se puede dejar en manos De una sola persona De una institución Etcétera Es responsabilidad de todos El planeta donde vivimos Por eso hay que reciclar Por eso hay que separar las basuras Cuidar el agua Hacer un uso De los recursos De manera responsable Que apagar las luces Desconecten los cargadores Todo eso hace parte De tener una conciencia ambiental Por eso Les queremos contar Que Agrocampo El único hipermercado veterinario Del país Lanzó una campaña Que busca sembrar árboles En la selva amazónica Yo tengo un arbolito De esos De Save de Amazon Que me encanta Save de Amazon Que además Es una fundación Digámoslo así Una organización Que se dedica a eso A cuidar el planeta Ya veo mi arbolito ahí Yo puedo metérmelo Veo ahí creciendo Es espectacular Ustedes quieren saber De qué se trata esto De sembrar árboles Que es tan importante Miren este video ¡Aplausos! 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 De Colombia Y listo Así de sencillo Bueno ahora sí Máfer para despedirnos ya Y para agradecerte Digamos Esta invitación La invitación Y las boletas Que nos regaló Y pues Bogotá Medellín Y no se pierdan Estamos El Popular Tour Llega A su ciudad Y nos vemos ahí pronto Y el disco nuevo Que está siempre El disco nuevo Que está listo ¡Aplausos! Necesites Si se te ocurra Aquí bienvenido Gracias 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 Con todo el cariño Para ustedes ¡Aplausos! Hoy que juegas Fuegos para ver Si me amas Hoy que tus proyectos Ya no van conmigo Y te sientes Tan segura De mi amor Linda Hoy te pido Que me des respiro Voy a detener Esta carrera absurda El amor no es algo Que se busque en otro Déjame soñarte Entre tus delfines Déjame sentir Que todavía estás No te me aparezcas Para ver que no eres La mujer que tanto Tanto yo amé Ni siquiera llames No digas mi nombre Quiero recordarte Estando junto a mí Quiero despertar Pensando que estás cerca Quiero despertar Sin despertar Y los girasoles Que sembré en tu vida Te parece hoy Que no eran tan bonitos Las conversaciones Y el espagueti Todo lo que fuimos Nada vale ya Los hijos que nunca Ya vendrán contigo Deja de alargar Esta muerte tan lenta Deja de decir Que ya no sientes Nada Pues ya lo sé Déjame soñarte Entre tus delfines Déjame sentir Que todavía estás No te me aparezcas Para ver que no eres La mujer que tanto Tanto yo amé Ni siquiera llames No digas mi nombre Quiero recordarte Estando junto a mí Quiero despertar Pensando que estás cerca Quiero despertar Sin despertar Así nos despedimos De la palabra de la aleluña Un abrazo para todos Juan Fernando Te amamos Te amamos Gracias Y gracias a ustedes Por acompañarnos Nos vemos dentro de 8 días Chao 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 Chao